Son tantos los recuerdos. Un accidente de coche viniendo de la fuente de la tía perra en el que casi pierdo la vida. La escuela, en ese momento, estaba bajo la torre del ayuntamiento, lo que ahora es una farmacia. Una farmacia. No había farmacia y las enfermedades o se curaban solas o se divorciaban de uno mismo. Nevaba de noviembre a marzo y a veces era difícil sacar a las caballerías de las cuadras. Montones de nieve se apilaban en algunas placetas, mientras el agua del deshielo se colaba por debajo como sobre embuzón. La época de bienvenido Mr. Marshall nos trajo zapatos americanos, leche en polvo, mantequilla y queso amarillo. La escuela con maestros que nos pegaban con varas de marionera y de pizarras en las que algunos, como Abraham, pintaba siempre los mismos burros cargados de leña. Y la Virgen de Fátima recorrió la provincia entera y también estuvo aquí, en las majadas. El cine también era en blanco y negro. Veíamos la misma película a dos reales porque no podían devolver la causa de los nevazos. Antes de autorizar la corta, ingenieros del distrito forestal marcan árbol por árbol. Los hombres tenían trabajos de año y vez. Algunos en la madera, qué buenos eran los gancheros y hacheros de las majadas. Otros tenían un poco de ganado que se atiborraba de vez en cuando, y en invierno, de muérdago porque la primavera volvía a pintar de verde la ruta del mercado de la lana que venía de Huélamo y se extendía por la alcarria. El otro ganado lo llevaba el dulero, Francisco. Yo creo que casi todos teníamos gallinas y un cerdo que matábamos más o menos para San Martín. ¡Qué peleas por tirarle del rabo! ¡Ay, la agricultura! ¡Qué duro! ¡Qué duro! La hoz, la zoqueta, la horquilla para escarrar, la parva en la era, la trilla, aquella máquina de aventar, la paja. Y mi fuente del rey, la de cangrejos que cogíamos por aquí y los baños en el baño, cuyas aguas se ponían turbias como por ensalmo. Queridos amigos del hombre y la tierra, no hemos matado duros, no se preocupen ustedes. Simplemente le hemos anestesiado con un rifle preparado para ello y estamos haciendo un trabajo de control científico. Nos encontramos en la provincia de Cuenca, en el parque cinegético experimental Osquillo de Icona. Llegó el Osquillo en 1964 y alguno de los nuestros trabajó allí. Era noticia nacional que en un lugar como ese se criaran osos y que Rodríguez de la Fuente se fijara en él. Estaba en研 android. Estaba en común. Estaba en común. Gracias por ver el video. Y las fiestas, procesiones, todas las que van al cementerio. Luego la Cruz de Mayo, el castillo. Dios te salve María, llena eres de gracia, ruega por nosotros pecadores. La Ronda, ¡ay la Ronda! Ganó de calle el primer concurso de mayos y canciones de Ronda de Radio Peninsular en Huelga. ¡Gracias! 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 Los corpus de toronjillas, la fiesta de la patrona virgen del sagrario. Si soy buena hija, me tendrás a que mi madre la encaña, que soy de estos valles terrenales. ¡Gracias! San María de Gracia Llena y su gracia reporte se ha robado. ¡Gracias! San María de Gracia Llena y su gracia reporte se ha robado. ¡Gracias! Desde que me acuerdo hubo toros, en aquella plaza de troncos primero. Tiempo de turroneros, petardos y bailes en el Salón de la Catalina. Y luego, ayer casi, en la plaza de toros, en esta. Los años pasan. ¡Gracias! Abren la puerta y se van sin pedir permiso. ¡Arre borriquito! ¡Arre burro! ¡Arre! 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 ¡No haces prisa que llegamos tarde! Es como dice el villancico popular, nosotros nos iremos y no volveremos más. Queda la cosecha del último año, queda la ilusión, queda la ilusión de una cita para el año que viene. Pues ya lo sabes, el año que viene tienes una cita. No faltes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!